Con la reforma a la ley de delitos informáticos, todo aquel que procure o obtenga informaciones secretas políticas, puede o será reprimido con cárcel de 4 a 8 años. Costa Rica. Con esta ley, la corrupción quedará impune. Casos como la Trocha Fronteriza, Banco Anglo, Caja Fischel, La Platina, Estadio Nacional, ISE Alcatel y el Memorándum del Miedo serán un secreto bien guardado. ¿Por qué nos quieren callar? ¿Por qué nos quieren callar?